Si me apoyan, bien, muchas gracias por eso. Si no me apoyan, bien. Yo tengo que conservar sí o sí porque tengo niños chiquitos todavía y tengo niños que son jóvenes y los otros mayores que ellos necesitan también gozar de unas cuantas plantas y ver pues el bosque natural como es. Entonces yo por eso, si me apoyan o no me apoyan, yo voy a conservar. Porque yo tengo ya donde trabajar y estos son mis chacos y es suficiente. No voy a chackear más.